Buen jueves amigos de Claro y Directo. El día de hoy quiero platicar con ustedes sobre la grave situación que vivimos en nuestro país como resultado de la pandemia por COVID-19. Para finales de este año, el COVID-19 podría ser la principal causa de muerte en nuestro país. La Secretaría de Salud ha reconocido oficialmente que rebasamos 1 millón 60 mil contagios. Tan solo en los últimos tres días se han rebasado los 27 mil 300 contagios y evidentemente hemos rebasado las 102 mil defunciones. Blunger ha emitido un rating de resiliencia COVID tomando en cuenta los siguientes parámetros. Casos registrados de contagio por COVID-19. Índice de mortalidad. Capacidad sanitaria. Esto se refiere a la ocupación hospitalaria. Impacto de restricciones para prevenir contagios. Esto se refiere a la movilidad que en nuestro país ha aumentado mucho en las últimas semanas. Los países mejor evaluados fueron Nueva Zelanda, Japón, Taiwán, Corea del Sur y China. Mientras que los peores evaluados fueron República Checa, Perú, Argentina y México. El no ser atendidos en tiempo y forma ha sido una de las principales causas de muerte. Recordemos por ahí de marzo cuando las autoridades del sector salud emitían como recomendación que la gente que tuviera los síntomas no acudiera a los hospitales, permaneciera en su hogar e hiciera una llamada. El gobierno federal fue renuente a levantar pruebas y mapear los contagios del virus, con lo cual podrían tener un control de la situación. El día de hoy se da a conocer que hay muchas irregularidades en los certificados de defunción que han emitido las autoridades. Se habla ya de que del 6 de diciembre al 6 de enero podría no dar cuenta decretarse una cuarentena, lo cual implicaría que todo mundo tendría que volver a los hogares y, una vez más, paralizar la economía en una época más difícil que es la Navidad. Se quedarían a un lado las posadas, la Nochebuena y el Año Viejo. Y esto podría llegar hasta Reyes. Se paralizaría todo el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y los Estados de la República, lo cual implicaría graves consecuencias para nuestro país. Un gusto saludarlos y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.